Hola, como les va, soy Ruculo Berruti y estoy aquí para presentarles la película de un recientemente desaparecido, por lo tanto, malogrado director cinematográfico argentino, Carlos de la Fuente, un hombre muy joven, perdón, del sobreviviente director cinematográfico Carlos de la Fuente, titulado Comando Indestructible Primera Misión. ¿En qué consiste? Y el título se lo está diciendo, una indagación seria, profunda y despiadada acerca de la condición humana y además de todos los perfiles que hacen a la conducta individual y colectiva también con repercusiones en el programa geosocial. ¡Que la disfrute! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡¿Curíbete al canal! ¿¡Pero que se te atropello?! Disculpe la intromisión, Señor, pero este es un asunto de seguridad nacional. Es importante y urgente que solo nosotros dos estemos informados de lo que pasa. Lo escucho, señor Perelindo, ya se sentó, explíqueme lo que pasa En el día de ayer se han robado de una instalación militar Un dispositivo experimental cuántico, creado por el doctor Zapiger Creemos que detrás de eso está el terrorista Rasputin ¿Pero qué es ese dispositivo? ¿Es una bomba? Sí, y de las peores Pues, sospechamos que esto fue premeditado por un grupo Illuminati Formado por disidentes muy poderosos del gobierno La bomba es por ahora inofensiva, sin el activador, está resguardado Pero creemos que el próximo paso va a ser robarlo también Señor Perelindo, esta información no debe salir de aquí ¿Me entiende? Debemos formar un comando Tengo a la persona indicada Tengo plena confianza en usted Tiene amplia libertad Manténgame informado Tu vecinas, 78,000, 10,000, 10,000, 11,000, 7,000, 6,000, 11,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 13,000, 12,000, 14,000, 15,000, 12,000, 16,000, 10,000, 12,000, 13,000, 12,000, 13,000, 15,000, 20,000, 19,000, 1800, 21,000, Officer 15,000, 45,000, fights, 4,000, UN ending el que eno lo puro ¿Seguís igual? Dejá de tomar, ¿querés? Voy a dejar de tomar el día que este bar esté limpio Traemos un bote Yo si quiero ver Alcohólicos Anónimos Y le digo a todos que los conozco de algún lado Yo estuve en Alcohólicos Anónimos Tenía la profesora Beba Blanco Que decía hoy tomo, ¿quién vino? Y me echaron de Alcohólicos Anónimos Bueno, junté a todos para una foto Y le dije, digan whisky ¿Y usted qué va a tomar? Traga un vaso limpio Y cobreselo del cine ¡Estar pedelindo! ¿Qué lo trae por estos santos? ¡Ah! Son todos re heavy y re jodidos ¡Me vi a la miércoles! ¡Ah! Me pasé ¿Quieren que esté adentro de nuevo? Tony Te necesitamos en la central Reapareció el turco ¡Maldito turco! Eso me recuerda ¡Dietam! ¡Ah! 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 Bueno Esta guerra se convirtió en cualquiera ¡Ah! ¡Salí de ahí, Caligari! ¡Ah! ¡Ah! Haciendo ruido de las aves ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok pajarón! ¡Tenemos que llegar pronto a la base! Tony ¿Te enteraste que algunos desertaron? ¡Ah, sí! ¡Me enteré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se unieron a los enemigos por drogas y mujeres! ¡Así es la guerra! ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sexo! ¡Qué asco! ¡Uf! Tony ¿Escuchaste esos ruidos? ¡Ah! ¡No! ¡Caligari! ¡Ah! ¡Aguanta hermano! ¡Vamos a la base! ¡Ah! No sé si voy a sobrevivir ¡Tony! Tengo... Tengo algo para vos Cuida de mi mujer y de mi hija ¡Cuidarlas! ¡Somos inocentes! ¡Adiós amigo! ¡Noooo! Igual están buenas che Ok Pero con una condición Yo mismo elijo los de mi equipo Tenemos un trato Más que estas ¡Adiós! ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entramos en acción! ¿Voy a trabajar de vuelta a la Agencia de Seguridad Nacional? Prestame el teléfono que quiero hacer una llamadita. ¡Sí! Soy el vikingo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sabes qué? Ya vamos para decirle que renuncio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿cómo estás? Sí. Necesitaría un talle especial. Mis atributos no son... no sé cómo decírtelo, mira. Acá está el probador. Pase, pase y pruébese. ¿Lo querés pasar conmigo? ¿Probármelo vos? ¡No! Tengo que hacer balance de caja. Ok, papi, vos te lo perdés, chiquito. ¡Ardilla! ¡Tony! No me digas nada. Los putos de seguridad nacional me quieren de nuevo. Joven argentino, la patria te necesita. Max o Chinzulín. ¿Vas a las remeras? Pero es una, llévatela, no la van a extrañar. Pruévatela. Linda, gracias, eh. Me gusta. ¡Sí, papi! ¡Ah! 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 Se hace llamar Max porque odia que le llamen por su verdadero nombre, ya que suena como Chinchulín. Se hace llamar Max en honor a Max Hedrum, el primer hombre cibernético de la década de los 80. Creció entre las calles, las drogas y los crímenes. Los hermanos Lin eran patoteros del barrio. A los 16 años, en una pelea callejera, el hermano de 14 años fue apuñalado y muere en la calle. Atemorizado y furioso, Max se encerró en su departamento con una computadora durante 7 años. En ese periodo aprendió a manejar todo por internet, estudiar, hacer compras, crear contactos, pedir delivery, tener cibersexo, ganar dinero, hackear cuentas, hacer transacción de bolsas, infiltrarse en páginas de gobierno e internacionales. Su padre fue asesinado de un disparo en la cabeza en ocasión de robo, experto en bombas y electrónica. Esta vez hackeó a la gente equivocada, señor Lin o Max. ¡Te atrapamos, Max! ¡Y lo sabés, chinito! ¡Ajá! ¡Me estás discriminando! ¡Me tratás mal porque soy chino! No, señor Max, sé que siempre quiso saber quiénes mataron a su padre y a su hermano. Lo podemos ayudar si usted colabora con nosotros. Este es el turco. ¿El turco? Durante años, supimos que él fue el que mató a su padre y a su hermano mientras estuvo en la mafia china. Solo que no teníamos pruebas. Ahora él está en un grupo terrorista. Queremos que usted se una a un equipo de élite para que podamos detener a esos tipos. ¡El turco! ¡Mató a mi padre y a mi hermano! Está bien, estoy dentro. ¡Pero quiero mi expediente limpio y que no tenga más cargo policiales! Señor escrotolizo, ¿que si esté más limpio el legajo del señor Max? ¡Sí, señor! Perdón. Bueno, señor Max, tenemos un trato. ¿Se te cayó uno? ¿Se te cayó uno, gordo? ¿Qué? No, no, no. Yo no fui, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Que alguien encienda un fósforo! Pero señores, ¿me quieren decir qué pasó? Si no anda, no anda el asesor, le recomiendo que use escaleras. Los hemos convocado por un tema muy especial. Una misión de alto riesgo. Les recuerdo que lo que se hable entre estas paredes es secreto de Estado. ¡Posta! Creemos que hay fugas de información. Inteligencia descubrió que un grupo de poderosos corruptos, pertenecientes a un grupo Illuminati, vendieron un dispositivo muy peligroso de destrucción masiva a un grupo apocalíptico y extremista denominado Brigada Roja. Creemos que es con la intención de venderlo o de hacerlo detonar. Su misión es que ustedes se infiltren y que extraigan información. Así nosotros podemos dar con todos estos corruptos. ¿Me han entendido? ¿Pero cómo se vistieron tan rápido, che? Es que somos profesionales. ¿Es una bomba atómica? No es una bomba atómica. Señores, el Dr. Zappiger. Soy el Dr. Zappiger Ortiz. Ortiz por parte de madre y Zappiger por mandarme la parte. Un viejo chiste alemán. Pero bien, no estamos para bromas. Voy a explicarles. No se trata de una bomba atómica. Es una bomba de antimateria. La antimateria cuando colisiona con la materia común, se destruye mutuamente. Pero libera cantidades impresionantes de energía. Casi tanto como mil bombas atómicas. Pero, ¿cómo es posible que algo así haya sido robado? Eso es algo que no sabemos. Pero, la bomba es totalmente inútil sin el activador. Creemos que el próximo paso de los terroristas es robar el activador. Como segundo ítem, mientras cumplan esta misión, y si ustedes pueden, deben atrapar al monopijonito. Estamos listos para la misión, señor. No tan rápido. Que todavía les tengo que presentar al cuarto integrante de él. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Anemal! No seas bestia. Chino tenía que ser. Claro, si aprovechan de los pocos... ¡No te han discriminado, eh! ¡Discriminar! Y a mí no me discrimina. ¡Vamos! Por favor. Estos son sus compañeros. ¡Alto! 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 ¡Por favor! Él es Max. Experto en computadoras y electrónica. Él les ayudará y se unirá a ustedes para completar la misión. Pero antes, van a tener que entrenar. Che, ¿y el entrenador? Yo a ustedes los voy a hacer hombres. ¡A correr, chicas! ¡Llegó la reina de los músculos! ¡Pican, pican los músculos! ¡Pican los músculos! ¡Pican los músculos! ¡Unos pican en la cara! ¡Y otros pican en el cuartos! ¡Huy a la colipada! ¡Aaah! ¡Cada vez que se agachaba! le tocaba todo en culpa de un malentendido en las manos las trataban de una ¡Ay por favor como corre la mariposa! ¡Acá vino el tío Charlie! Ahora chicos estamos aquí para ver todo lo que sea el mundo terrenal pero más espiritual subimos y nos encontramos con la punta de un palo rosado, hermoso y grande subimos, bajamos, subimos, bajamos y nos encontramos abajo con dos bolas bien grandes y rosadas también que son nuestra representación del ego y de ahí en más vamos a seguir y seguir el camino que los va a llevar a ser hombres los futuros comandos realmente indestructibles que los va a llevar siempre hacia el triunfo sí o sí ¡Pero qué meditación rara! ¡Selia! Ahora sí mis pequeños garchamontes ya son grandes y pueden volar mis pequeños pipipíos porque yo, yo... ¡No maestro! ¡Usted no! ¡Calla pequeño niño grandote! Ustedes ya están preparados para correr, volar, flotar en el ambiente ya están erectos, buenos, ya están crecidos como para seguir adelante solos pueden avanzar, van a triunfar yo sé lo que les digo se los dice el maestro vuelen, vuelen, corran mis niños ya están preparados para la misión ¡Ay! ¡Los van a cagar matando! Recuerden mis pequeños niños ¡La clave es el ritmo! ¡Es el ritmo! Bueno, como prometimos tenemos la presencia del invitado de esta noche el padre Desgraci que está acá con nosotros Padre, queremos saber qué hay de verdad sobre el tema este que nos está, bueno, preocupando tanto que le preocupa también a la sociedad sobre el abuso de la fundación que usted preside Los Pibes Son Míos cuéntenos qué tiene que ver qué puede decirnos de él Mire, qué tal cómo están muchas gracias por invitarme gracias a todo el equipo acá maravilloso de trabajo que hay aquí detrás la verdad sinceramente son acusaciones falsas falsas totalmente no estoy involucrado en nada de lo que se menciona y por lo tanto rectifico mi inocencia quiero decirles que esto para mí según mi intuición por lo que he aprendido en estos años de vida yo creo que todo esto es culpa de los monopolios que están manejando todos los medios de comunicación de este país y que están en contra de mi fundación Los Pibes Son Míos Padre tenemos llamados de mucha gente acá en producción que nos está bueno, me están comentando acá por Cucaracha que se han encontrado a caballos violados perros violados gatos ultrajados coméntenos un poco ¿usted cree que en serio que las acusaciones son falsas? Yo creo que son realmente falsas usted notará en mí que no soy un ser agresivo ni nada por el estilo y yo creo verdaderamente que como ya le rectifique ¿no? que son todas ideas del monopolio que maneja estos medios de comunicación de este país están en contra de mi fundación Los Pibes Son Míos ¿usted cree que entonces Los Pibes Son Míos no tiene razón? Eso lo tengo bien bien en claro me están informando aquí por Cucaracha que se ha escapado bueno, como última noticia como último momento se ha escapado el mono pijonito del zoo de Buenos Aires así que vamos a ver imágenes de bueno, de último momento parece ser que el mono está ultrajando gente por las calles de Buenos Aires acosando también mujeres que transeúntes estoy muy contento de estar acá muchas gracias muchas gracias vamos a las imágenes por favor a ustedes por invitarme y a todo el equipo que me han tratado de maravilla gracias por el té estoy muy contento bueno señores mi inteligencia nos ha proporcionado información de que este tipo el señor Ortoñez tiene acceso al edificio de los iluminantes lo primero que vamos a hacer es entrar para suplantarlos y filmar a los integrantes ¿cómo vamos a suplantar a ese tipo? fácil mi kingo utilizará un dispositivo holográfico ¿yo? yo no hago nada me discriminan ¿no? tenés que colocarle una pequeña cámara al vikingo y lograr que este entre ok muchachos tenemos que poner todo de nosotros aguante comandos indestructibles lo primero que tenemos que hacer es esperar al señor Ortoñez en la puerta de su edificio ah genial que plan maestro ¿esto se te ocurrió a vos o lo viste en brigada? epa ¿qué pasó? ay dios estoy con tres chiflados enojotas latimás mis sentimientos son malos eh vamos vamos pará que mucho sos malo chino malo es un tipo sensible me estás lastimando sus sentimientos bueno disculpá es que no tuve un buen día no tuve una buena vida si aunque sea tuviera una pareja una novia pero eso se puede arreglar amigo nos podemos ir de juerga ¿juerga? ¿qué es eso? de cacería de levante de gatos mujeres no pero eso debe ser muy difícil porque se me complica hablar de una mujer soy muy tímido ¿cómo que se te complica? si nunca hablaste con una mina ¿qué sos? ¡virgen! no te preocupes podemos ayudarte no sé cómo pero de alguna manera te vamos a conseguir novia que alegría que alegría ole ole la vamos plato todavía estás para ganar que alegría que alegría ole ole la vamos plato todavía estás para ganar la señora es la cuidadora del mono pijonito del zoológico y bueno también contamos con la presencia que se ha quedado aquí en el estudio del padre desgraci señora ¿cómo es el tema del mono pijonito? que es un tema que nos está preocupando bastante ¿realmente el mono es degenerado? ¿tiene problemas sexuales? yo recomiendo tenga la población mucho cuidado es muy degenerado ataca por detrás hemos llegado a una conclusión entonces que no conjunto con producción realmente vamos a considerar entonces que el mono es puto perdón ¿se masturba el mono? sí lo hemos encontrado muchas veces masturbándose en el zoológico yo en mi nueva biblia escribí una biblia por favor por favor hablo mucho sobre la masturbación ni la recomiendo no, no padre por favor señora Cornucci cuéntenos cuéntenos el tema de la dieta ¿qué es lo que el mono consume? bananas y peras es lo que más consume el pijonito pero más le gustan las peras porque tiene forma de culo bueno entonces llegamos a la conclusión padre queridos televidentes llego yo a la conclusión de que el mono pijonito se la lastra así que ese es el ruido de producción está por llegar todos los días antes de ir al trabajo o de tener sus reuniones Illuminati va a ese bar a tomar un café con leche sí no es ese que viene ahí no es un vendedor de manises pero no tenía una foto uy la foto ah ok ok no importa es un tipo poco común ahí viene qué pasó se levantó el gato tenemos que seguirlos sí sigámoslo a ver qué pasa con esta historieta bueno pasa nena ¿qué está? por este lado ¿no? sí querida hay cuatro habitaciones acá nada más no es un palacio andá para el dormitorio yo me tomo unos tragos y ahora vengo andá sacándote la ropita bueno atención atención el pájaro está en el nido repito el pájaro está en el nido ya estoy en el punto G vengan rápido por favor que esto se está poniendo caliente copiado estamos en camino y la ropa piva hay tenés que irte a mensaje vamos ya voy ya voy despacito ¿qué despacito? más salvaje vamos oh el timbre que me jode ahora hasta ahora será posible bueno vos sacaste la ropa ahora mismo yo eh sí te espero la guionita oh supermercado chino le traigo su pedido no le hice ningún pedido yo chinito ustedes no son del super chino chinito los envases te los pagué te acordás la seña te lo di te acordás no señor Ortoñez somos de seguridad nacional muchachos hoy su conmercado me parece muy degradante y de mal gusto es por la millón Max ¿qué es esto? ¿quién sos? ¿quién mierda son ustedes? seguridad nacional ¿y vos quién sos? decinos quién sos chico tengo un arma en el cuello ¿a quién mierda le importa quién es ella? sacame de acá opa ¿quiénes son ustedes? otra vez seguridad nacional ¿ustedes quién son? somos de la agencia para la seguridad nacional de seguridad super segurísima división B somos del mismo rogando entonces soltalo Dorotty eso parece perdón ¿me puede decir qué corno está pasando acá? yo me digo pero ¿qué hiciste? todos los meses estuvimos persiguiéndolo y estudiándolo ¿se puede saber qué hacen ustedes acá? este caso es nuestro mirá nena este es un caso muy complicado como para que lo manejen mujeres ah bueno encima de entrometido machista chicos chicos ¿la podemos cortar? no me hizo mensaje de la central señores la señorita es Virginia Yolanda la jefa de las chicas mirá vos señoritas debido a la peligrosidad de esta misión hemos tomado medidas extremas a partir de este momento ustedes trabajarán en conjunto con el comando de seguridad mucha suerte y sepan que ahora son solo un equipo nuevos compañeritos señorita Virginia usted no hay empleo ok ¿qué tienen planeado? el plan es simple reemplazar a Otoñez por uno de nosotros para saber quién está detrás de todo esto ¿quieren entrar a la corporación Illuminati? está llena de seguridad es imposible sí pero nosotros estamos preparados sí la tecnología está de nuestro lado miren usaremos un emisor holográfico chupala ¿un qué? qué plan maestro ahora sí estamos salvados con este dispositivo lo lograremos miren muy bueno ¿y se nota la diferencia? es idéntico el parecido es increíble muy bien ahora le coloco el micro cámara y además hay un chip de voz sintético con esto podemos pillar todo lo que pasa adentro ¿sueno igual? sí y con esta tarjeta hackeada entramos a toda la parte con esto no podemos fallar pongamos en marcha el plan ok viquico esperaremos confirmación de las chicas están buenas ¿no? sobre todo esa garota de ojos azules me parece que a Max lo flechó la flaquita no bueno sí un poquito pero ¿qué se va a fijar en mí y a esa mina tan fuerte como Dorothy? atención tarambanas ya está la zona despejada pueden mandar al vikingo ok muchachos show time de qué le pasa le podés correr en alto de ahí pibe ¿y vos? ¿qué me mirás chinito? ¡eh! no discrimine usted por el par de ganate ¿qué me mirás? así va 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 señor somos del gobierno podés ser del gobierno podés ser del gobierno Obama podés ser de Putin podés ser hasta del Papa Francisco podés ser mirá pero acá el auto no me lo ponés porque yo estoy esperando el container ¿le quedó claro? y ahora voy a llamar a los muchachos del corralón ¡chau! ¿cómo están? ¿personas? ¡oh! ¿los? ¿dónde andan? ¿alpargatas metálicas? ¡hippie de mierda! ¡chau! ¿loco? ¿por qué? tanta agresividad loco ¿por qué? loco te vendo el símbolo de la paz loco así bajan un cambio loco tengo unas pulseritas loco a vos no chino porque de allá traen todo ¡eh! no se cansa de discriminarme entonces ¡chau! ¡loco! ¡compensé! ¡loco! ¡loco! ¿qué te pasa con los chinitos? ¿qué te pasa? ¡chate! me voy a vender a otro lado loco no se puede ¡loco! muchachos esta cosa anda mal seguro que es chino ok vikingo filmalos y salí de ahí inmediatamente bienvenido nuevamente señor Otoñez ¿podemos comenzar doctor Hortensen? sí ¿cómo no? tengo una reunión programada con el gobernador de la ciudad por unos temitas de unos derrumbos programados caballeros hago las presentaciones pertinentes a mi derecha la señorita Weber encargada de las obras públicas en la ciudad luego el doctor Leguizamont infaltable político de la banca opositora la señorita Elba Gallo jefa de multimedios argentinas y por último el señor Ortoñez gerente del estudio de abogados más importante del país señores el tema de esta reunión es un pedido de nuestros señores superiores es estabilizar este gobierno y tomar el poder con posterioridad ¿y cómo piensan hacer tal cosa? hace poco contactamos una facción terrorista les vendimos un dispositivo explosivo de plasma experimental pero no es mucho eso están locos ustedes no se ha exagerado mi amigo ¿quién va a extrañar a las cuantos miles de negritos? igual no pueden detonar la bomba sin el activador especial y si llegan a conseguir ¿quién no garantiza de que lo consigan? pregunto ¿qué hace acá? usted no puede entrar en las instalaciones puedo desde que me vendieron un aparato que no es más que un quizapapel sin el activador con el diario del domingo no con el diario del monopolio no por favor con el diario del domingo no 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 solo vine a avisarle que pronto el poder será de mi señor que mala tontería nos cagare muchachos acá se pudrió todo el turco está escapando cambio tranquilo amigo ¿estás bien vos? el turco pero qué mala puntería que tenemos ¿eh? muchachos se escapó el turco malditos comandos me las van a pagar vos anda preparando la camioneta ¿sí? sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí señores por algunos problemitas de de corrupción les presento al nuevo director director de seguridad de seguridad nacional segurísima asegurada mirá con quienes me vengo a encontrar con los que me taparon la entrada del garage y no me dejaron estacionar el volquete no solo me molestaron a mí sino que también hicieron fallar la misión vas a hacer señor 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 por favor no nos saquen el caso de nosotros opportunity 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 dijo pero donde estudio inglés por correo manden a mudar pero esto no nos incluye a nosotras claro que sí ustedes son tan culpables como ellos serán reubicados y reasignados a otras misiones señor algo muy importante inteligencia me acaba de informar que hay un video que lo cambia todo veámoslo en la supercomputadora aprieto el play sii aprietele a ver malditos se metieron con mi hija ready for the camera no, no, escucha re, listen to the camera ok your, your, your your job your job motherfucker ok listen to me Tony I don't like you I don't like you I'm serious 24 hours 24 hours and the activate for me and me motherfucker you activate her won't kill your daughter ok I want you serious I want you serious I love funny I'm pill of video atitudu 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 don't smile motherfucker 24 hours or your daughter will kill you Sí, lo tengo Tengo el IP de el que he mandado el video Está en una casa de Gran Buenos Aires Siempre es un lugar lúgubre Parece una película de bajo presupuesto Tenemos que ir ya para allá No, chicas Esto es algo personal ya Agente Ardilla Tienes que exterminar a todos los secuaces Del terrorista Le está orando a sus ídolos No Le estoy rezando a los dioses No, 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 no se ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Los olig师傅! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Nuestros olig师傅!! ¡Gracias! 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 Recalculando. ¡Gracias! 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 a la gente ardilla altura 85 metros comparación con el obelisco y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Rospo ¡Gracias! 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 Who ya working for? Talk to me, cómoные ...look at me in the eye ... ¡Gracias! ¿Do you like sushi? ¿Do you like sushi? ¡Aguante, brigada! Este verano, una película no apta para cobardes. Escucha, tengo un trabajo para ti. ¿Has matado alguna vez? Hay que matar al gobernador. Pancho largo, cinco dólares. Chubia de papas, dos dólares. ¿Salsas a gusto? Lo engañaron, le han mentido. Pero él se vengará. Panchete. Es acá. Según mi GPS, es acá. ¿Asaltamos directo o qué? Me huele a trampa. Fue muy fácil ubicarla. Hay dos bordas armados en la puerta. Tenemos que reducirlos y se me ocurre un plan. ¿Qué? ¡No, otra vez! Goku le rompe el orto a Superman. No, 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 no. Es imposible. Primero principal, porque Superman es de otro país. ¿Entendés? Es de Krypton. Goku, no. Permito, Krypton no es un país, es otro planeta aparte. Estamos hablando de otra cosa. A ver, Goku ya Super Saiyan vuela arriba de la nube y le rompe el orto a Superman. No, no, no. Está equivocado. Además, Superman agarra y le tira así los rayos infrarrojos que tiene y le quema las pelotas a Goku. ¿Qué está diciendo? Imagina, ahora, traía a Superman con el hombre elástico, agarra a Goku y el hombre elástico le hace... Ahí, en el culo a Goku y, ¿sabes? ¿Eh? Espera. ¡Goku! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Soy el de Super Macaron Chino. Traigo pedido. Eh... A ver, Goku, acá no hicimos ningún pedido, ¿eh? ¿Y eso qué trae? ¡Traigo! ¡Ah! 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 ¡Los hiciste mierda! ¡Sí! ¡Tan rápido! ¡Te cambiaste! Entremos. ¡Momento! Tengo que cumplir con una misión. ¡Teneme la cinta! ¡Suscríbete! ¡Todo el vehículo! ¡Suscríbete al canal! 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 una trampa, una famosa trampa cazabikingo ¡Cazabobo! ¡Alto número de apatia! ¡Que se escaparon estos fuckers! ¿A ella? ¿Dónde aprendiste inglés? Maestra particular ¡Ecaparon, malditos! ¡Qué mala puntería que tenemos, eh! ¿No? No, sigamos Chicas, hay que resguardar el activador Quédese tranquilos jefe, lo vamos a cuidar como nuestra vida ¡Las chicas están a cargo jefe! Y que no se atrevan a meter el hocico a ellos porque los vamos a moler a caros ¿Y el activador? ¡Quítalo! ¡Hija! ¡No, no, no, no toques! ¡No ve lo que tiene puesto! ¡No sé lo que tiene, pero sacáselo ya! ¡Dejame intentarlo! ¡Es una bomba con control de moto de mercurio! ¡Eso no me interesa! ¡Sacáselo ya! ¡Hija, clarita! ¡Pronto estarás en casa! ¡Tranquila! ¡Papá, por favor! ¡Sacame de acá! ¡Tranquila, tranquila! ¡Mataron a mamá! ¡Qué gente tan malvada! ¡Mataron a tu ex mujer! ¡Qué gente malvada! ¡Esto es una trampa! ¡Nos estaba esperando! ¡Listo! ¡Ahora podemos sacar el chaleco lentamente! ¡Pero ojo! ¡Esto se activa en cualquier momento remotamente! ¡Vamos, nada son! ¡Para una grey enana zá letztamente me ataúd ¡존 condigo! ¡No vas a hablar! ¡Trajos o no iba por aquí a dólares ¡T ministerio, hombre! ¡Para una gran gran granza de vajillas! ¡No! Ya estamos de casualidad Esto fue muy fácil Un segundo más Y no la contábamos Llamar a la central Muchachos Hemos descubierto que todo fue una trampa Nuestra secretaria Era la que filtraba la información Y fue la misma quien se robó El activador Sabemos que está en una isla Deshabitada Pero que es perteneciente a Rasputin Van a tener que tomar Un avión que los llevará Y los lanzará En medio del océano pacífico Estos no saben con quien se metieron El futuro de la nación y el mundo Depende de nosotros ¡Viva Perón, carajo! ¡Wonderful! Ok, estamos fritos Así me gusta, muchachos Vayan preparando cuatro de estos Porque tenemos una misión muy importante Agente Ardilla No hay presupuesto para jets El combustible está muy caro Ustedes viajarán En la avioneta ¿Y el piloto? No llegó, ¿qué hacemos? Muchachos Yo soy piloto ¿A vos no te retiraron el carnet Por haberte estrellado varias veces? Un aterrizaje de donde uno sale vivo Es un buen aterrizaje No, no Este nos va a matar a todos No tenemos alternativa Confiamos en vos, vikingo Vamos, muchachos Vamos, arriba Vamos, suban a la nave Vamos Vamos, vamos Sin miedo Vamos, vamos Primera clase Business class ¿De dónde se prendía esto? ¿Cómo es eso? ¿Ni sabes cómo enciende el aeroplano? Shhh Shhh Ya está ¡Suscríbete al canal! Ya estamos sobre la isla Tenemos que saltar ¿Tienen todos puestos sus paracaídas? Sí Lo tengo puesto ¿Y Kiko? ¿Saltó solo? Es loco de mierda Nos dejó ¡Aaaaaaah! ¡Y Kiko, perotudo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien me puede informar a quién se le ocurrió saltar sobre el enemigo desde un avión en vuelo? ¿Y de quién fue la idea, eh? Bueno, un pequeño error de cálculo le puede pasar a cualquiera, ¿no? ¡No! ¿Y vos, Tony, qué opinás? Tenés razón. Y ahora que los tengo todos acá, activaré la bomba con este activador. La explosión destruirá a la isla y a ustedes también. Y como estamos en aguas internacionales, todos los países del mundo condenarán a la Argentina por testear armas de destrucción masiva. ¡Maldito! ¡Nunca te vas a salir con la tuya! Y después, nuevas y viejas caras aparecerán. Eso destruiría nuestra economía y traería la anarquía. ¡Maldito! ¡Genocida! ¡Esta bomba es para fines pacíficos! La bomba está activada. Introduzca un número gradualmente para que la bomba explote. Pensemos un número. ¡No le digan nada! ¡No hable! ¡No hable usted! ¡Es despreciable! ¡Eso! ¡Hijo de mil! ¡Pum! ¡No! Mil segundos detectados. Gracias por utilizar la bomba. ¡Ah! ¡Soy un talado! ¡Ja, ja, ja! Salgamos de esta posiga. ¡Suerte! Bueno, muchachos. Fue un placer trabajar con ustedes. ¡Su amoforia de la copa! ¡Parnilla! ¿Vos no estabas atado? ¿Qué? ¿Ustedes estaban atados? ¡Tenemos que desactivar la bomba! ¿Y ahora qué hacemos? ¿La podés desarmar? ¡Sí! Todos los días yo les armo bombas... ...neutrónicas. Voy a llamar al doctor Zapiger. ¿De dónde tiene que ser que llama esto? ¡Uy! ¡No! Aló, ¿quién habla? Soy yo, Ardilla. Tenemos su bomba. A punto de estallar. Necesitamos desactivarla. ¡Ah! ¡Imposible! En este momento no puedo. Está por comenzar mi novela favorita, Marimar. Doctor, el mundo y la nación dependen de usted. Muy bueno. Ok, ok. Bueno, ponga el altavoz. Ya activé el manos libres, muchachos. ¡Doctor Zapiger! ¿Qué hago? Lo primero que tiene que hacer es tratar de sacar la tapa principal. Ok, lo abrimos. Debe cortar el cable rojo. Este alicate, ¿te sirve para sacar la tijerita de la navaja? ¡Ay, sí! Buena idea. ¡Ah! ¡Ah! Toma. Pero son tres cables rojos. Hola. ¡Aló! El saldo de tu línea es insuficiente para efectuar esta llamada. Voy a contar este. Cuenta regresiva. Ah, delegada. Supongo que si tienen problemas volverán a llamar. O tal vez no. Marimar, aquí voy. ¡Ah! ¡Desactivaste la bomba! ¡Sos una genia! ¿Qué haces vos acá? Me escapé de la central, para liberar a mi amor, a mis compañeros. Señor, se desataron, desarmaron la bomba y ahora están festejando. ¿Qué hacemos? Usemos los cuchillos. Recuerden, mis pequeños niños, la clave es el ritmo. ¡Es el ritmo! Eso es, muchachos. La clave está en el ritmo. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco todavía! ¡Estás para ganar con esa pilcha nueva! ¡Estás súper pintón! Perfume de primera. Zapatos de salón. Con semejante facha. Tenés todo a favor. Anda afilando el hacha. ¡Estás en ganador! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco todavía! ¡Estás para ganar! ¡Mándate de levante! ¡Hoy no tenés rival! ¡Hacen el fascinante! ¡Que la rompes total! ¡Olé, olá, olá! ¡Tóca la de primera! ¡Juga de matador! ¡No la tires afuera! ¡Estás en ganador! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Tóca la de primera! ¡Juga de matador! ¡No la tires afuera! ¡Estás en ganador! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco todavía! ¡Estás para ganar! ¿Qué es esto? ¡Levantense, idiotas! Así que la quieren como los viejos tiempos. ¡Ale, chicos, muchachos! ¡Rいいと! ¡Muchachos! 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 Malditos, no se van a salir con la suya A mí nadie me gana Nadie me gana Caligar Sí Muchachos Soy Caligar Después que Tony me dejó tirado en Vietnam Me dio por muerto Una tribu me rescató Una tribu de África Me ofrecieron trabajo en la cosecha Y Dunga Dunga Yo asenté las dos Y hoy soy un comando de justicia Ok, misión cumplida Señores Hoy la nación está orgullosa de todos ustedes Han llevado adelante Con todo orgullo, pasión y éxito La misión de salvar al mundo Realmente Hoy Son Hoy Son héroes y heroínas Es así señorita Virginia Y es por eso que hoy Estoy en condiciones de ofrecerles a todos ustedes Un puesto fijo En seguridad nacional Y como en los años 90 Cuando estábamos como nombre Hemos vuelto a poner a la patria De pie Y dejemos de mente De la reconstrucción del país Gracias a los comandos Que antes Para el cabo de la misión De que no fuera destruido Nosotros hemos hecho Durante todos los años No era paradójico No, no, no Tenía fiaca cada más Vamos, vamos Esa gran patria Señora Señorita Virginia Quiere ir a tomar unas copas Vamos Bueno Se fueron todos Me quedé solito Vamos a la semana Santo Estamos en la puerta del juzgado En donde el padre de Ingracia Iba a ser trasladado Por el presunto abuso sexual A niños y adolescentes del hogar Los pibes son míos Estamos esperando Que las autoridades lo trasladen Ahí sale, ahí sale ¿Alguna declaración, padre? Mira, es todo mentira Los voy a matar A todos les aclaro Son todos unos hijos de putas ¿Sí? Dios está conmigo Dios está conmigo Como ven El padre se defiende Luego de la cámara oculta Que lo muestra Teniendo sexo Con 22 adolescentes Un burro Dos cabras La barra brava de Chacarita Y un mono titín Que oficiaba de observador Linda, ¿tenemos a... No, no, no Tranquilo Son dos unos hijos de putas Hijos de putas Solta Adelante, santo Volvemos estudios Bueno, amigos Todo salió muy bien Sí, ahora somos un suenequipo Que no, las aventuras nos esperan Nunca se sabe El mal siempre está al acecho Y la anarquía es su hermana Tenemos que estar muy atentos Este... Este... ¿Nos querés? Si quiero, ¿qué? A ver... Nada, nada Nada ¿Sexo lucrioso? Ay, pensaba invitarte a bailar Pero... Bueno... A ver, vení, pibe Vas a ver lo que es bueno Dale, dale Bien por Max ¿Seguro? Hoy me gusta Ok Por Perón Por la patria Y por la familia argentina, carajo Ni lo pienses No pienso nada Me voy Adiós Ardilla ¿Me esperás? ¡Piljonito! No tengo ni por la patria ¡Sé mi hijo! ¡Pobre pijonito! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás mi vida? ¡Ay cómo me calienta este dibujito! ¡Ay divino! ¿Qué pretendió usted de mí? ¡Ay pretendo a todos los mucho más lindos de lo que yo pensaba! ¡Dame un pipito pipí! ¡Eso sí que es re heavy re jodido! ¡Ay pero que heavy ni jodido! ¡Dame un pipa de mí! ¡Dame un pipa de mí! ¡No! ¡Dame un pipa! ¡Dame la ya! ¡No! ¡No hace daño! ¡No hace daño! ¡No! ¡No hace daño! ¡Entrégate! ¡Entrégate perro! ¡Entrégate! ¡Vamos al cine primero! ¡No que al cine ni un carajo! ¡Venid para el bajo para allá conmigo! ¡Vamos! ¡No! Los pibes son campeones ¡Olé! ¡Olé! ¡A! Por siempre los mejores son felicidad! Los pibes son campeones ¡Olé! ¡Olé! ¡A! Por siempre los mejores son felicidad! Los pibes son mis amigos ¡Canten bien o canten mal! No temen al enemigo Su inocencia es natural Si un pibe tiene una pena Si un pibe tiene una pena No lo puedo tolerar Sea varón o sea nena Los tenemos que alucinar Los pibes son campeones ¡Olé! 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 ¡A! Regresen a la central Tenemos una nueva misión Hay que ir a la Estación Espacial Internacional Cambio y fuera Escuché bien Estación Espacial Internacional Sí Nueva misión Nos vamos al espacio Nos vamos al espacio Nos vamos al espacio La Biblia Nos vamos al espacio Tercerita Los pibes son amigos Son si Suspiencias Los pibes son Los pibes son Suspiencias Lo pibes son En Con Abra Aco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.